Después de varios días de polémica por el comportamiento que tuvo Kimberly Flores dentro de la casa de los famosos, donde pudimos ver que ella estaba muy de cerquita con otros hombres, Edwin Luna estuvo recibiendo de pechito todos los comentarios del público hasta este fin de semana. Edwin Luna fue por su esposa. Kimberly abandonó el reality show de manera sorpresiva. Cuando ella salió a las afueras ya estaba su marido esperándola. La producción de la casa de los famosos explicó lo siguiente acerca de la repentina salida de Kimberly. Habitantes, quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de la casa de los famosos. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución. Son situaciones que ella necesitaba resolver. En el programa Héctor Sandarty mencionó que Edwin Luna viajó desde Monterrey porque tenía algo muy importante que comunicarle a su esposa, pero hasta este momento no se conocen los detalles. Sin embargo, algo que nos ha resaltado muchísimo es que de primera mano, cuando Kimberly vuelve a ver a su esposo, ella no mostró ninguna emoción. Mientras tanto, Edwin hasta estaba llorando. Incluso podemos escuchar como él le dice, te quiero pedir perdón por muchas, muchas cosas. Algunos internautas mencionaron que Kimberly Flores no estaba nada contenta con su salida del reality show. Ante la polémica que estuvo viviendo Kim al coquetearle a Roberto Romano, muchos la señalaron de haberle puesto el cuerno a Edwin, aún así durante todo el tiempo del reality show. Edwin aseguraba confiar plenamente en su esposa. Sin embargo, otra parte del público también afirma que simplemente se trata de una estrategia publicitaria, ya que también se estrenó el nuevo sencillo. Como solista de Kimberly Flores, este se llama El Trenecito. Tras la salida de Kim de la casa de los famosos, Kimberly y Edwin fueron captados en el aeropuerto. Esto, por supuesto, ocasionó que todos los medios de comunicación se les fueran encima. Pero aquí podemos ver cómo el personal de seguridad evita que se le acerquen a la pared. Algunos medios informan que aunque Kimberly se vio en la necesidad de decirle adiós al programa, por contratiempos personales se dice que fue Edwin el que pidió su salida. Aún así, en el video donde ambos están en el aeropuerto, ellos aparecen tomados de las manos mientras caminan algo rápido. De hecho, cuando un reportero intenta acercarse, el personal de seguridad lo hace a un lado con mucha fuerza. Esto, por supuesto, que en el aeropuerto generó muchísimo escándalo. Mientras tanto, dentro de la casa de los famosos, los participantes comenzaron a preguntarse por qué Kimberly había salido del programa. La producción afirmó que más tarde darían a conocer más información al respecto. Los integrantes empezaron a decir que era muy probable que Kim había salido por los diferentes acercamientos que tuvo con el también actor Roberto Romano. Durante una entrevista para Banda Max, mientras Kimberly estaba en el programa, el cantante de La Tracalosa de Monterrey comentó que cuando acordó con su esposa su participación en el show, los dos se dieron la libertad de hacer literalmente lo que se les viniera en gana. Esto, por supuesto, bajo sus respectivas consecuencias. Debido a que esto está grabado, podemos decir que Kimberly sí se tomó muy a pecho esta instrucción. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.